Buenas noches. Nosotros somos de No nos cuenten, Cromañón, agrupación de sobrevivientes y familiares de víctimas de la tragedia. Como saben, el 21 de septiembre se va a definir la sentencia por el juicio por Cromañón. Esperamos que los jueces de la sala cuarta de casación condenen a los verdaderos responsables de la tragedia, a esos a los que no se les conoce la cara, a Ana María Fernández, a Fabiana Fisbin y a Mario Torres del gobierno de la ciudad responsable de que Cromañón esté abierto. Y exigimos la absolución de los 8 integrantes de Callejeros. Hace 11 años venimos peleando por la verdad, que no es una verdad, sino que es la verdad de los testigos de esa noche. Y el 21 de septiembre no nos vamos a juntar en tribunales porque se va a definir la cuestión a través de una cédula judicial, no va a haber audiencia. Entonces, para no darle el gusto a todos esos que se manejaron con violencia y con amenazas de muerte durante estos 11 años, no le vamos a dar el gusto y no vamos a ir a pelear y vamos a esperar la sentencia en paz. La sentencia va a ser la absolución de Callejeros. Y por si les quedaba alguna duda, a nosotros y a ustedes vamos a demostrar que toda esta farsa no nos pudo comprar. Muchas gracias por el apoyo de todos estos 11 años y gracias a Patricio, a Cristian y a todos los integrantes de Callejeros por dar la cara durante estos 11 años. ¡Absolución a Callejeros, carajo! ¡Absolución a Callejeros, carajo! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!